Voy a pasar y pasar todos los días por tu casa Hasta que me diga tu mamá que eres el hombre Que tanto polvo le valga Pero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría un día las nalgas Para mandar chingue y chingue por tu casa Espero no te molestes porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti, te amo bastante Desde que te conocí Ay chiquitita, asómate a tu ventana Oye los ruegos del hombre que tanto te ama Me gustaría que me des un día las nalgas Para mandar chingue y chingue por tu casa